El Congreso de Morelos decidió despedirse del último período de sesiones del año con un bonito regalo, una serie de jugosas jubilaciones para funcionarios, exfuncionarios, secretarios, legisladores y hasta a familiares de Graco Ramírez, y encontramos cosas sorprendentes como que no, así como la jubilación para la esposa de un secretario de gobierno o para un funcionario que lleva menos de 5 años trabajando. También hay jubilaciones para funcionarias con menos de 40 años con sueldos que superan los 50.000 mensuales. Según el medio proceso, fueron los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PSD y Nueva Alianza los que se juntaron para darle luz verde a las modestas jubilaciones. De acuerdo con lo que cuentan, los dictámenes ni siquiera fueron leídos en la sesión. Además, para hacer la cosa más ágil, evitaron que otros partidos que estuvieran en contra de aprobar las jubilaciones como el PRI, el PES y el Partido Humanista, entraran a la discusión, les tocó a todos, hasta, familiares que no han sido nunca servidores públicos. Foto, proceso, quienes se van a llevar una parte del pastel, entre los afortunados que recibirán un dinerito están Jorge y Michel Luna, secretario de Hacienda, Beatriz Ramírez, titular de la SEP, Denia Flores Sánchez, excandidata a la presidencia municipal de Tepoztlán y esposa de Francisco Navarrete, un diputado del PRD, Las que salieron rayadas fueron Estefan y Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas, que con menos de 40 años y un sueldo de 50.000 pesos ya se jubiló, así como le pasó a Ana Ibaena López, de 37 años, que tiene el puesto de esposa de Ángel Colín López, secretario de Gobierno, pero si creías que esto era todo, proceso dice que esta no es la primera que aplica el Congreso del Estado de Graco Ramírez, pues también eliminaron los mecanismos de participación ciudadana y ahora cierran con todo este ciclo y van a recibir una pequeña ayuda para su retiro, podría interesarte, las 12 reformas que AML o quiere en el Congreso Sam Alvarado. ¡Gracias!